El señor Cristiano Ronaldo, enhorabuena Cristiano, enhorabuena porque me imagino que vaya liberación, que liberación. Es normal, como ha dicho tu compañero, a lo mejor la gente estaba ansiosa para yo marcar, yo también sentía que la gente me presionaba un poco de hacer mis primeros goles, mi primer gol. Bueno, pues es normal, la verdad, podía estar un poco más ansioso porque es normal, yo soy un ser humano como vosotros y se siente esa ansiedad también derivada de las personas, pero yo sabía que de un momento para otro los goles iban a venir porque yo trabajo siempre bien, soy una persona confiante, agradecer también a mis compañeros que me están siempre apoyando y fue una victoria súper importante contra un equipo que jugó muy bien, pero somos los rusos vencedores porque jugamos mejor y criamos más oportunidades. La pressión, ella está ahí, bien entendido, hablamos de la ansiedad y que se resta un ser humano, es lo que se dice también, y que la ansiedad siempre, incluso si se llama Cristiano Ronaldo, él salió el talento de sus coéquipiers. Sonia Amo, entre buteurs, entre goles y adorales. No, quería primero felicitarlo por la partida, la partida que ha hecho, los dos goles. Le había dicho antes de partir que iba a marcar dos goles. Sí, le había dicho. ¿Por qué te he visto en todo partido en cómo se jugaba ya aquí hace años en casa? Para los delanteros es importante y para usted es importante saber dónde está el campo. La Juve, hoy, para usted, visto en este partido, antes de la Champions League, es importante sentir en casa. Sí, como he dicho antes, fue el equipo que más me ha gustado, ha hecho todo para me tener. Y obviamente voy a luchar, voy a dar todo lo que tengo, todas mis capacidades para esta camiseta. Obviamente estoy entrenando bien, estamos en un proceso de adaptación, conocer a mis compañeros, porque no es fácil, es un cambio muy grande. La liga es diferente, mis compañeros son diferentes. Y, como he dicho, necesito más tiempo para me adaptar al fútbol italiano, con mis compañeros también. Pero la única respuesta para eso es talento y trabajo. La última pregunta, Cristiano, super importante, la más importante. Su hijo ha marcado más que él. Hombre, es que su hijo está por revante. Marcó dos también. Son fils que es devant, devant Cristiano, un nombre de buts marqués. ¿Cómo usted va a hacer para pasar por delante de su hijo? Es bonito. Ojalá que Cris, mi hijo pueda ser como su papi. Él dice que va a ser mejor, pero yo pienso que es difícil, pero muy contento. Muy contento por ser marcado. Por él también está jugando en la Juve y se está adaptando muy bien, más fácil que yo para él. Pero bien, contento, seguir trabajando para conseguir ganar cosas por este gran club. Buenísimo. Enhorabuena, Cris. Enhorabuena. Magnifique avec ce petit mot pour son fils. Incroyable, parce qu'effectivement, son fils est en train de s'adapter encore mieux que lui, dit-il. Parce qu'il est devant Cristiano Ronaldo au classement des débuteurs. Il a marqué plus de buts que lui pour le moment. La question était de savoir s'il allait pouvoir le dépasser. Il rappelle quand même que ce sera difficile de faire aussi bien que lui, mais que son adaptation est ultra rapide pour Junior.